Música Con Sector VIP nos vinimos hasta el Cine Teatro Florida Porque en el día de hoy se presenta Carmen Barbieri junto a Fede Ball Y vinimos a ver si le podemos sacar algunas palabras Para que nos cuenten cómo está el papá de Fede También algo picante sobre el bailando Les vamos a sacar por ahí Quedate ahí con Sector VIP y no te lo pierdas Juntos sí, juntos sí Con ganas de soltar Vivir Fede habló un poco del poli Qué amor el otro día en el bailando Vos te prendés con eso Ya lo voy a contar Ahora cuando me toque estar a mi les voy a contar ¿Cómo te estás preparando para este bailando? Re bien, re bien Ya estamos ensayando todo a full Así que bien, bien ¿Cómo lo ves a Fede? Viste que ahora con todos estos cambios que hay en el bailando Y demás Que él es también una de las parejas principales Que estaba hablando con Lourdes ¿Cómo lo ves a él en el bailando? No, lo veo súper bien Creo que son posibles ganadores Obvio, como siempre Y nada Lo veo con toda la energía Competencia tuya Obvio, somos competencia Pero siempre con competencia sana Siempre queremos que al otro le vaya mejor Así que está buenísimo Y con Carmen, ¿cómo te llevas? Porque ella dijo que se hace amiga De las nueras Que le encanta hacerse amiga ¿Cómo son las giras? Muy bien me llevo Muy bien Con ella me llevo muy bien Así que re contenta Un saludo para la gente de Sector VIP Les mando un beso Valeria, bienvenida a Salta ¿Cómo le fue con la obra? ¿El público salteño? Ah, divino Muy cariñoso Nos encanta venir al norte La función El público respondió Bárbaros y divertió un montón O sea, ¿cómo están las relaciones dentro del elenco? Muy bien Nosotros nos llevamos bárbaros Nos divertimos un montón Carmen y Fe Son divinos Los bailarines también Almada Es lo más O sea, somos súper compañeros Nos encanta salir de gira Hacer este espectáculo Disfrutamos arriba del escenario Y lo que genera todo lo que es Ir de pueblo en pueblo Y estar todo el tiempo juntos ¿Lo estás conteniendo también un poco a ellos Por lo que están pasando con Santiago? Sí, bueno, sí Eso sí Estamos ya desde el verano Santiago nos acompañó todo el verano Y ya ella retiró nuestro espectáculo Y bueno, ahora estaba más o menos Pero siempre va repuntando Siempre sabemos que es fuerte Siempre sabemos que Sale para adelante Va a salir ¿Cómo se sentís en el bailando? Muy bien, tranquilo Me divierten Ustedes como una de las parejas ganadoras Sí, siempre Trato de ponernos mejor Para poder llegar lejos ¿Y cómo es esto de que hablaste el otro día Que crees en el poliamón Y esto, ¿lo practicaste con Bianca? ¿O lo hablaron? No, no lo practico Pero es algo que realmente No lo descarto Me parece que No, no estamos condenados A estar toda la vida en una persona Digo, uno puede elegir también Tener una linda relación Y poder tener sexo con otras personas Tal vez Este Carví fue un beso muy grande Que estén bien Aguante Santa ¡Suscríbete al canal!